Mire, el estado de los caminos, nosotros tenemos campo en varios partidos de la provincia de Buenos Aires. El estado de los caminos es malo en todos lados, pero lo de Azul es realmente deplorable. La Municipalidad de Azul desde hace varios años no hace absolutamente nada por los caminos rurales. Lo único que hacen es cobrar el impuesto correspondiente. Y realmente es una pena que no le den importancia al campo, porque si nosotros analizamos ciudades como Azul, como Chillar, toda la gente vive de la producción del campo, todo el mundo a la larga vive de la producción del campo. Y es lamentable que las autoridades no le den nada de importancia a lo que son los caminos rurales, que los chicos de los campos puedan ir a los colegios, no les importa absolutamente nada. Lo de Azul es realmente lamentable. Yo lo puedo decir porque conozco, ya le digo, varios partidos de la provincia de Buenos Aires, pero acá es espantoso lo que están haciendo.